Chahías, capítulo 40, y vamos a leer los primeros 11 versículos. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahvé por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Yahvé, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, Porque el viento de Yahvé sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete a un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Yahvé, el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavamente a las recién paridas. Cuatro veces la voz del profeta, o de los profetas, se levanta en este llamamiento, este empuje del Espíritu del Señor, para traer mensaje a Judá. Ha salido de una experiencia dura, tendrán que venir todavía tiempos difíciles más adelante, pero en medio de esa experiencia pasada, y de aquello que tenga que venir más adelante, el Señor todavía tiene mensajes para ellos. Ya hemos visto tres de esas ocasiones, donde la voz del profeta se levanta, llamando la atención a las palabras del Señor. Unas veces, la primera vez que veíamos, es para decirle, tus pecados te son perdonados. Después, para decirle que el Señor viene en su gloria, delante de vosotros, preparad el camino. Más adelante nos dice esa tremenda, terrible verdad, pero también gloriosa. Somos hierba, somos cosa pasajera, pero la palabra de Dios, su mensaje, permanecerá para siempre. No hay nada confiable en donde podamos confiar en nosotros, pero sí podemos confiar en las palabras de Dios. Pero todavía tiene que levantarse el profeta, una vez más, para traer mensaje. Mensaje del que hay que decirlo a gritos, hay que levantar la voz, hay que subirse en lo más alto, que todo el mundo oiga este mensaje glorioso que nos introduce el capítulo 40 y que se va a extender por los siguientes capítulos de Isaías. Entonces, ¿qué es lo que hay que traer a voces? ¿Qué es lo que hay que anunciar? ¿Qué es lo que es tan importante? ¿Por qué tenemos que buscar el lugar más alto para poder levantar esta voz? ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué mensaje hay? Por otra parte, dice, el mensaje es tan importante que nada tiene que rodearle de temor. No temas en decir estas cosas, porque todo lo que tenga que traerse en el nombre del Señor tiene que traerse con una solemnidad. El Señor no habla cosas ligeras y livianas que desaparecen en el pequeño olvido de nuestra memoria. Es algo que es fundamental y que es crucial. La palabra de Dios permanece para siempre, por tanto, no temas. Confía en lo que tengas que decir. No nos dice el profeta dónde no hay que tener temor, qué es lo que nos preocupa, pero la realidad es que el rechazo de la palabra, nuestra propia codicia, nuestra dejadez, abandono, nuestro temor a no poder ser fieles al mensaje, nos puede evitar de llevar este mensaje. No temas, levántate, súbete a lo más alto y anuncia este mensaje. Tenemos que presentar a Dios, a las gentes. ¿Es esto así también hoy? Hoy, vamos a ser sinceros, yo sé que todos vosotros tenéis un montón de necesidades y luchas, luchas internas, luchas externas, y dudas, y temores, y miedos, y cansancios. Escuchamos noticias como la que hemos estado anunciando esta mañana y sabemos de las debilidades de nuestro cuerpo y de nuestra mente más adelante. Lo difícil que es nuestra fe en el Señor, nuestra constancia en la iglesia, cuán fácil es perder nuestra fe y dejarnos abandonar. ¿Qué es lo que realmente necesitamos en nuestras necesidades y nuestra angustia? Bueno, no voy a ir a las cosas livianas porque vosotros sabéis que estas cosas las dejamos. No necesitamos dinero, no necesitamos poder, no necesitamos trabajo, este no es nuestro principal dilema, aun cuando podamos pensar que necesitamos todas estas cosas. No hay que levantar la voz, no hay que subirse en el lugar más alto, no hay que perder temor para decir que necesitamos unas vacaciones, o que necesitamos un descanso, que necesitamos un amigo, que necesitamos una familia, que necesitamos un trabajo, que necesitamos cuenta en el banco. Esto no hay que decirlo a los roces. Estas son cosas pasajeras y normales de nuestras luchas y de nuestras pruebas. No, no, para subirse en los lugares más altos para que el Señor tenga que traer un mensaje y no son estas cosas del cada día, no son las cosas terrenales lo que hay que anunciar. Es verdad que algunos tienen conflictos familiares que hay que solucionar, es verdad que hay unas cuestiones económicas, la salud que se debilita, la edad que nos desgasta, es verdad que son cosas importantes, pero esto no hay que decirlo a gritos, esto son cosas del cada día, es una realidad que tenemos cada uno de nosotros. Esto no es lo que el profeta tiene que anunciar. No lo vais a encontrar en ningún lugar de las Escrituras. Por tanto, cuando escuchéis a alguno de esos famosos profetas que se levantan para decir que van a sanar tu cuerpo, tu mente y te van a dar descanso y paz, van a solucionar tus problemas y te van a traer prosperidad, no los escuches. Esto no es lo más importante que hay que anunciar. ¿Qué es lo que hay que decir en los montes? ¿Qué hay que decir en lo más alto? ¿Para qué hay que levantar la voz? ¿Qué es igual de necesario para Judá como lo es para nosotros? ¿Qué tenemos que traer delante de todos nosotros? Súbete sobre el monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Dí a las ciudades de Judá. Vez aquí al Dios vuestro. Esto es lo que la generación de Judá en el tiempo de Isaías y es nuestra generación, en nuestro tiempo y en nuestras circunstancias que tienen que escuchar. He aquí a vuestro Dios. Lo que en verdad necesitas tú en esta mañana, sea quien seas, si eres creyente o no eres creyente. Si eres un fiel seguidor que ha puesto tu confianza en el Señor o eres simplemente alguien que busca y está perdido. Si eres una persona joven y llena de salud, como si eres una persona ya anciana, no importa los problemas que tengas, no importa la situación de tu corazón. Lo que tú necesitas en realidad es la presencia de Dios en tu vida. Pero el mensaje sorprendente que nos trae Isaías es este. Ved aquí al Dios que no se puede ver. Porque nosotros sabemos a la luz de las Escrituras y desde el mismo principio que Dios es Espíritu. Nos lo anuncia el Señor Jesús mismo en el Evangelio de Juan. Dios es Espíritu. A Dios no se le puede ver. Nadie le ha visto. Nos dice en otro lugar. Ver a Dios incluso sería morir. En ese hombre manso que era Moisés, tiene un temor inmenso cuando se da cuenta que aquella zarza que arde es la gloria de Dios. Y dice, ay, ¿qué es lo que está pasando de mí? O, ¿recordáis el mismo profeta Isaías en la visión del capítulo 6? Ay, ay, de mí, que estoy delante de Dios. Hombre pecador que soy. Porque es que ver a Dios es perecer. A Dios no lo podemos ver. Se nos ha traído en una de las oraciones que se nos ha hecho en el tiempo de la alabanza, que Dios es santo, que Dios está apartado del mal. Y nosotros somos el mal. Que Dios no puede ver el pecado y nosotros somos pecado. ¿Cómo podríamos estar delante de Dios? ¿Cómo podríamos ver a Dios y vivir? No podríamos. Es algo que se nos está mostrando en la realidad de nuestras vidas. La sociedad, la generación en la que estamos, no podría permanecer delante del fulgor, de la gloria, de la majestad de Dios. Y resistirlo. No podríamos. Aún si nuestros ojos se apagan y nosotros perecemos ante una criatura que es el sol, que no podemos mirar. ¿Qué podría ser de nosotros si pudiéramos atrevernos a mirar la gloria y la majestad de Dios? No podemos verlo. Es verdad, cuando nos dicen muchas de esas gentes que dice, que entiende, que Dios está lejano. Claro que está lejano. ¿Podríamos permanecer delante de Él? Que Dios es otra criatura, otro ser, que es espíritu, que sale de nuestra medida y de nuestra capacidad. Por supuesto que sí. ¿Quiénes somos nosotros para poder estar delante del Creador cuando somos meras criaturas? Es verdad que a ciertas ocasiones el Señor se presenta en la Antigüedad, en el Antiguo Testamento, en forma visible, en forma de personas y criaturas, porque de otra manera no podría acercarse a nosotros. Simplemente su voz, cuando se escucha en el monte, crea un terrible temor a aquellos que estaban en el valle. Dios es espíritu. Está lejos del pecador, como tú. Está lejos de ti, por tu pecado. Pero el anuncio que hace Isaías es extraordinario. Levántate, le dice el Señor a Isaías. Sube a lo más alto y vas a traer este anuncio. ¿Qué anuncio? He aquí, delante de vosotros, a Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos tener a Dios? ¿Cómo se hace Dios presente? Bueno, más adelante lo vamos a descubrir cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando llegamos al Evangelio de Juan, cuando descubrimos al Señor Jesucristo. En un gran atrevimiento de Jesús, cuando se presenta delante de sus propios discípulos y del pueblo, les dice esto. El que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si esto no fuera suficiente en su atrevimiento delante de la cultura judía, de los mismos descendientes de aquellos de Judá, les dice, el Padre y yo, uno somos. Cuando Isaías está anunciando, he aquí, delante de vosotros, esta es la gran noticia, que Dios se hace presente en medio de vosotros, sino la imagen tranquilizadora y esperanzadora del Hijo, que se hace presente en medio de nosotros. El que me ve a mí, el que me tiene a mí, tiene al Padre, yo traigo el mensaje del Padre, porque el Padre y yo, uno, somos. Y lees en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el capítulo 12, en Colosenses, en Hebreos, toda esta respuesta maravillosa, de que sí, a Dios lo podemos alcanzar, a Dios lo podemos tener, lo podemos tomar, lo podemos guardar, cuando tomamos a Cristo por fe y lo hacemos nuestro. Dios Espíritu, Dios Invisible, se hace visible, sabemos, por medio de su Hijo Jesucristo. Pero fijaros lo que nos está diciendo esa voz. Ved aquí al Dios vuestro, he aquí que ya ve, el Señor vendrá, vendrá, que el Señor viene, que el Señor interviene, y que lo va a hacer de manera directa, personal, Dios mismo. Dios, sabemos que es el Dios sustentador, es el Dios creador. Podríamos imaginar a Dios como que está sentado en medio de su trono, encima de todo el universo, gobernando todas las cosas. ¿Podéis tener esta figura? ¿Podéis hacer el esfuerzo de imaginar esto? Dios Señor de todo, por encima de todas las cosas, y de nuestra propia comprensión. Y que, claro, envía a sus ángeles. Es una hermosa imagen, lo decíamos el jueves, en el estudio bíblico, es la imagen de que Dios puede utilizar hombres, y puede utilizar ángeles, para traer sus mensajes. Y a veces podemos ver cómo vienen los ángeles, y traen mensajes de parte de Dios. O los profetas, cuando vienen y dicen, Dios ha dicho, y traemos mensajes de parte de Dios. Esto ya es una inmensa misericordia. O sea, tenéis con vosotros la gran bendición de que Dios envía mensajeros, porque tiene un mensaje para vosotros. Pero no es esto lo único que podemos descubrir en las Escrituras. Hay más que todo esto. No es únicamente que diga, Dios va a enviar mensajes, sino que, yo mismo voy a ir. Yo me voy a presentar. Yo voy a intervenir. Y entonces podemos ver al gran sustentador, el Creador, que viene en medio de sus criaturas, para hacer el mismo, y traer el mismo, el mensaje que necesitamos escuchar. No solamente ejercicio de su señorío, de su dominio sobre todos nosotros. Es un señorío total. Él simplemente, con el poder de su palabra, puede cambiar todas las cosas. Te puede hacer feliz o infeliz. Te puede allanar el camino o dificultarlo. Puede hacer que las naciones caigan o se levanten. Él tiene el dominio sobre todas las cosas. Puede tener salud o enfermedad, porque él tiene poder también sobre eso. Lo visible y lo invisible están en sus manos. Y con eso no tendría que bastar de saber que tenemos un Dios que nos gobierna. Pero no es lo que nos está diciendo el profeta, sino algo tan glorioso como que el Señor se hace presente y viene en medio de nosotros. No es únicamente el ejercicio de sus leyes y de sus normas. No va a cambiar nada porque no estamos bajo las leyes de la creación, estamos bajo las leyes del Creador. No es porque el sol quiera brillar, sino porque Dios hace que el sol brille. No hay porque es simplemente un deseo de la naturaleza de dejarnos caer la lluvia, sino que Dios envía la lluvia. Es Dios que en el ejercicio de sus leyes gobierna todas las cosas. Y podemos decir, descansamos. No descansamos en la fortuna, no descansamos en la casualidad, en la posibilidad de que las cosas vayan bien. No, nuestro descanso está en Dios. Pero el mensaje no es, tenemos un Dios que nos protege, nos cuida y nos mantiene y nada nos va a faltar. No, el mensaje es, he aquí tu Dios que viene. Y que viene en medio de nosotros. Fijaros bien lo que nos dice el versículo 10, en ese cuarto mensaje del texto, dice, El Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, y aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Cuando Dios viene, y se está anunciando, dice que puede venir, que viene con poder y con señorío. El brazo fuerte y el dominio. Porque, aun cuando estamos diciendo que Dios se hace presente en medio de Jesucristo, no penséis que Dios dejó de ser Dios. Y que en algún momento el mundo estaba como en la incógnita o la encrucijada de que cualquier cosa podía pasar. No, no, Dios nunca ha dejado de ser Dios. Y él ha tenido siempre todo el dominio. Es más, aun cuando se hace hombre y mora en medio de nosotros, aun cuando Dios deja su gloria para venir a su pueblo y obrar de manera misericordiosa en medio de ellos, sigue teniendo el poder y sigue teniendo el dominio. Él viene con poder fuerte, con brazo fuerte. Y va a manifestar su poder divino. Lo vemos en la figura de Jesús, en todos los prodigios y señales que hizo a lo largo de su ministerio. Lo vimos en el propio ofrecimiento de su muerte y de su resurrección. El Señor, nuestro Dios, no cede nada. Siempre lo ha tenido todo en dominio. No hay nada a nuestro alrededor. Lo conquista y lo rinde todo. Podríamos haber pensado, bueno, pero estamos aquí los asirios que atacan. Los asirios son un instrumento de Dios. Ya, pero va a venir el Babilonia con un imperio inmenso que va a rodear. Babilonia es mi instrumento, dice más adelante. Se podrá levantar todo el mundo en contra en aquellos terribles fines de los días cuando todas las cosas están en mis manos. No hay nada que pueda escapar. El destino está en las manos de Dios. Nunca ha dejado de ser Dios. Él tiene el poder. Pensáis que las cosas están ocurriendo porque el hombre está teniendo poder y dominio sobre las circunstancias. No os engañéis. Nunca Dios ha dejado de ser Dios. Y nunca va a dejar de tener su poder. Y aun cuando venga de una manera visible y humilde ante nuestros ojos, Él sigue siendo Dios. Su poder, su brazo es fuerte. Lo hace de una manera sorprendente porque dice que trae su recompensa. La recompensa no es la recompensa para nosotros, sino de lo que está diciendo este versículo es que trae el fruto de su propia victoria. El Señor se va a mostrar, se muestra delante de Judá con todo lo que Él ha conquistado. Con todo su fruto. Cuando el Señor venga y se muestre y va a mostrarlo en un futuro a todos nosotros como una conquista. Estaban lejos de mí, yo los he atraído. Los he hecho doblemente míos, porque los he creado y los he redimido. Y la multitud, nos dice Pablo en cierto momento en sus cartas, la multitud de la iglesia redimida, será ese olor que va a mostrar la gloria y la majestad de nuestro Señor. Él no va a dejar nada a lo suyo y va a mostrar lo que es suyo como una conquista personal. ¿Os podéis imaginar cuando venía el conquistador? Ha vencido a sus enemigos, las tierras enemigas, y los ha conquistado y los ha tomado como en procesión para mostrar su victoria. Mirad, vengo como vencedor y fijaros el fruto de mi conquista, el fruto de mis batallas, de mi poder, de mi brazo fuerte. Eso es lo que hace el Señor. El Señor viene y muestra como Él conquista y como Él vence y gana a sus enemigos. El Señor viene en medio de nosotros, nos dice Isaías. Se va a hacer presente y va a mostrar su poder, su poder glorioso. Lo vais a poder ver, vais a poder ser testigos. El fruto de su victoria, de sus ganancias. Y entonces nosotros nos gozamos. Nos gozamos de ver a nuestro Señor y a nuestro conquistador que viene en medio de nosotros con todo su poder. ¿No os habéis quedado sorprendidos cuando leéis en el Evangelio, por ejemplo, que el Señor Jesús con su voz le dice a la tempestad desaparece? O tocando los ojos del ciego les dice ve. O cuando podemos ver a esos personajes, a esa niña muerta, y le dice levántate y decimos ¿qué es esto? Igual que los discípulos y los judíos de su tiempo. ¡Qué gran poder! ¡Qué inmenso poder! Es la majestad, el poder fuerte de Dios. Podemos ver aquella multitud de espíritus dominando a aquel hombre y que el Señor con una simple palabra le dice salir fuera y entran en aquella piara de cerdos para ahogarse en el acantilado. Es el poder de Dios, el majestuoso y glorioso poder de Dios. Y lo tenemos con nosotros. Dios viene con su poder, su brazo fuerte. Pero esto no es lo encantador y lo extraordinario de nuestro pasaje. Lo más glorioso del pasaje no es que Dios se hace presente y lo necesitamos en nuestras vidas, que se hace visible. Es verdad que lo hace visible en la figura, en la persona de su Hijo Jesucristo. Es verdad que necesitamos el poder fuerte del Señor, su brazo de conquista y todo su fruto, que podamos saber que estamos en las manos de aquel que lo conquista, todo según su propósito y su voluntad. Para mí esto no es lo más extraordinario. Ni siquiera era la necesidad de levantarse en los montes altos y levantar la voz a todos los rincones de la tierra y anunciarlo por todas las partes y decirle a toda criatura que el Señor es fuerte, que el Señor es visible, que el Señor viene para conquistar. No hay algo más glorioso. Nos dice el versículo 11, que el Señor viene como pastor a pacientar su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Queréis cada uno de vosotros ver el gran e inmenso atributo, el más extraordinario, el más glorioso, el más fantástico? No es el Dios de la tormenta, no es el Dios de la creación, no es el Dios poderoso que hace todas las cosas según el poder de su brazo. No es el Dios nuestro que viene para pastorear a hombres y mujeres como tú y como yo. Quizá esta sea la parte más gozosa y más extraordinaria. No es la única vez que se nos anuncia que nuestro Dios vendrá como pastor. ¿Quién de vosotros no ha oído? El Señor es mi pastor, nada me faltará. O podéis leer quizá en el Salmo 80, porque no es solamente el Salmo 23 que podemos citar, sino que podéis citar el 77, podéis citar tantos otros en los Salmos y pasajes en las Escrituras. Pero fijaros cómo lo dice el Salmo 80. El pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre curubinos, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manaset y ven a salvarnos. Oh pastor de Israel, escucha y ven a salvarnos. Lo más extraordinario de nuestro Dios, la mejor noticia que nosotros podemos hacer del Dios Creador, el Dios Justo, el Dios Santo, el Dios que tiene todas las cosas, no es hablar de su dominio, no es hablar de su poder ni de su majestad, de su santidad, de su justicia, sino que se hace pastor de ovejas como tú y como yo, y que viene en medio de nosotros para pastorearnos. Imaginad que sois los siervos de un Señor, que sois los vasallos, que sois criados, y que el Señor que está ausente viene para reclamar justicia y el dominio de sus posesiones. Imaginad que no habéis actuado de manera adecuada y de manera digna. El saber que viene vuestro Señor es un gran privilegio que viene a rendir cuentas, pero ¿no produciría en vosotros un inmenso temor? ¿Habremos hecho las cosas bien? ¿Se encontrará algún fallo? ¿Descubrirá algunos de nuestras mentiras y de nuestras injusticias? ¿Cómo va a pagar todo lo malo que yo he podido hacer? Nos crearía un temor merecido, justo. Quizá esto es lo que podía estar esperando Judá. Judá, el pueblo de Israel, podía decir, viene Dios y nos va a rendir cuentas, nos va a pedir cuentas, y entonces ¿qué? Va a ser de nosotros. Es como cuando tenemos todas nuestras manos sucias, y tenemos nuestra conciencia sucia, y tenemos nuestro corazón sucio, y vienen nuestros padres, y vienen nuestros dueños, y nuestros jueces, y nos piden justicia. Y tenemos temor, temor de que nos descubran, de que nos desnuden, de que puedan ver nuestras faltas y nuestros pecados. ¿Qué va a ser de mí, que soy hombre de labios inmundos, que soy un pecador? Para que se alivie nuestra alma, y nuestro corazón, y nos diga, no, no, yo vengo para pastorear, para apacentar el rebaño. ¿Qué es lo que hace el pastor? ¿Qué es lo que hace el Señor cuando viene y se hace presente en medio de ellos? ¿Qué es lo que nosotros anunciamos cuando decimos que viene Dios, en su Hijo Jesucristo? ¿Para qué viene? ¿Para qué va a obrar? ¿Para qué se va a encarnar? ¿Por qué va a estar en medio de nosotros? ¿Para ser pastor? ¿Para proveer y para guiar a los suyos? ¿Para llevar la obra que Él ha encomendado? El rebaño es simplemente el seguidor de aquel que provee de todas las cosas. Las ovejas, tal como nos lo presenta en la Escritura y de aquellos tiempos bíblicos, las ovejas no van mirando el pasto, las ovejas no miran el campo, no miran la hierba, no buscan el agua de los ríos, las ovejas siguen a su pastor, y donde el pastor las lleva allí encontrarán todo lo que necesitan. La Escritura nos dice que ante tu necesidad, tu hambre, tu sed, tus conflictos, tus necesidades, lo que necesitas en realidad no es poner tus ojos en soluciones de este mundo, no necesitas lo que Dios pueda proveer, lo que tú necesitas básicamente es a Dios mismo que venga y te pastoree y que te guíe. No dediques tiempo a buscar cosas de aquí, pon tus ojos en aquel que viene y que viene como pastor. No temas. El gran anuncio del Evangelio es, no que viene a juzgar, a castigar con su justicia, sino a redimir, a salvar, a perdonar, a ayudar, a guiar, Él viene como pastor. No pongas, por tanto, tu esperanza en las cosas buenas, y no pongas tu temor en las cosas malas. Pon tus ojos en el Señor, que Él viene para pastorear tu alma. Viene para llevarte en sus brazos. El versículo 10 nos dice que vendrá con poder y su brazo señoreará. Es Señor. Un poder fuerte. Es el dominio de su brazo. ¿Podéis imaginar el hombre del campo, el hombre de la mina, que trabaja y que sus brazos están curtidos y endurecidos? ¿Podemos imaginar la fuerza de su puño, en la fuerza de Dios? Y de pronto en el versículo 11, nos dice que Él va a tomar a la oveja en sus brazos. Lo llevará en su seno. Los mismos brazos que tienen señorío sobre todas las cosas, ahora se manifiestan de una manera paternal, tierna, sosegada, para llevarte. El mismo que puede exigir autoridad y justicia sobre tu vida, ahora muestra ternura y cuidado. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que tú necesitas? Necesitas el abrazo de Aquel, la fortaleza de Aquel que manifiesta su dominio sobre todas las cosas, pero que es capaz a la misma vez de acogerte y de tomarte y de llevarte en el seno. No es simplemente el Dios que castiga y que maldice el pecado, que lo hace porque es justo, sino que se encarna y que viene y que te toma. Por supuesto que tendremos que anunciar la ley y la justicia, que tenemos que declarar lo que es pecado, que tenemos que demandar las cosas malas del mundo, que tenemos que decir que el Señor no permite pecado alguno, pero a la misma vez el Evangelio, la buena noticia es que el Señor viene con su misma fortaleza, pero no para aplastarte o destruirte, sino para abrazarte y tomarte con Él y llevarte en el seno. Nos dice la última frase que el Señor nos va a pastorear suavemente. Suavemente. Me recuerda mucho lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿No es esta una noticia extraordinaria? Que Dios se hace hombre no únicamente para señalar el pecado, para traer justicia, para castigar al rebelde, para condenar al pecador. No, no. El Señor viene, Dios se mueve en medio de nosotros, se acerca a nosotros y extiende su brazo, no para aplastar, sino para extenderlo y atraerlo hacia nosotros y llevarnos sobre sus senos, sobre su pecho, para anunciarnos el Evangelio de salvación y de perdón de pecados. El Señor Jesucristo ha venido a la tierra no para expulsar únicamente a los ladrones del templo, sino para ir por todos los lugares, a todas las criaturas, a vosotros y a mí, y decir, venid a mí, los que estáis trabajados, cargados, cansados, y yo os haré descansar. Cuán suave y a la misma vez poderoso es el mensaje del Evangelio, el anuncio del profeta. Aun cuando lo tengamos que decir a voces y tengamos que buscar los lugares más altos, poder decir a la multitud y a la gente que no tengan temor del Señor, que si hay arrepentimiento y que si hay fe, encontrarán un Dios receptivo, un Dios misericordioso que extenderá sus brazos y esos brazos poderosos que tienen dominio sobre toda la creación, los van a rodear tiernamente y nada ni nadie los podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es el cumplimiento de ese Dios poderoso que viene en medio de nosotros para rescatar a los suyos y convertirse en el Pastor. Cuando vosotros miréis al Señor Jesucristo, veáis la figura de los Evangelios, el anuncio de las cartas de los apóstoles, cuando podáis ver y entender en vuestra mente y en vuestro corazón lo que Cristo significa, comprenderéis cómo el Dios creador y Señor de todas las cosas es capaz de convertirse en un Pastor y venir a nosotros para llevarnos como sus ovejas. Mirar a Cristo es comprender el mensaje del Evangelio y comprenderéis todo lo que eso significa para nosotros, para ti y para mí. Fijaros si no en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Dice, versículo 11, Jesús, hablando con una autoridad que hacía caer a las gentes, yo soy el buen Pastor, el buen Pastor su vida da por las ovejas. Todo el pasaje del versículo 1 al versículo 21 es un pasaje hermoso y extraordinario. Esto es lo que el profeta Isaías quiere anunciar sobre aquel monte alto, esto es lo que yo quiero anunciar desde este púlpito, esto es lo que tú necesitas escuchar en esta mañana, este es el mensaje que tenemos que llevar a todas las naciones, esto es lo que tenemos que inculcar en el corazón de cada criatura que quiera escuchar. Hay problemas, hay disensión, hay dificultad, hay oscuridad, hay tinieblas para cada uno de nosotros, merecemos el mayor de los castigos. Si quedamos ante la justicia de Dios, no hay nadie que pueda permanecer. Si Dios extiende su brazo poderoso y justo y santo, ninguno podrá resistirlo. pero la buena noticia, la noticia que tú tienes que escuchar en esta mañana que necesitamos oír una vez más es que nuestro Dios se hace presente, viene a nosotros, participa, obra, extiende sus brazos, sus brazos poderosos, pero no para empujar, no para aplastar, sino para abrazarte como buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesucristo y doy mi vida por las ovejas. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Entiendes lo que eso significa? Adoramos al Dios Creador, al Dios Señor, al Dios Santo, el Dios que juzga, el Dios que juzgará, el Dios que tiene dominio sobre todas las cosas. Pero en esta hora, de una manera clara, poderosa, fuerte, desde lo más alto, tenemos que decir que ante tu necesidad, ante tus conflictos, lo que necesitas es venir a este Dios pastor misericordioso y entonces Él, que será el buen pastor, te acercará a su seno y te llevará con brazo fuerte, pero con ternura y suavidad, al lugar que tiene preparado y nadie, y nadie podrá evitarlo. Quiera el Señor que el Espíritu reparta una fe en el corazón de cada uno, que no nos haga arrogantes ante lo bueno que podamos ver o temerosos ante lo malo que nos pueda ocurrir, sino esperanzados con esperanza, con fe ante el Señor que viene en medio de los suyos. Amén. Gracias. Gracias.